...el corazón, lleno en mi sangre, espuma, y tu horizonte en mis ojos No olvide el vuelo, ni el libro al cuerpo Soy como el viento y la miel, siento al cariño a ti como a un gran querer Soy así que voy a ser Soy de siempre observar, tierra y vuelta, caerá No me voy a esperar, ni el río, ni la luz, ni la luz En una canción que me desvela El amor que quiero, quiero ser, no sé Cueva y escuelas, nadie está Cueva y escuelas Como un ángel de Venezuela Muchas gracias Cueva y escuelas Cueva y escuelas Cueva y escuelas Cariño Cueva y escuelas 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 Para la gente va, cariño Cueva y escuelas Muchas gracias ¡Gracias!